Un fatal accidente de tránsito en el que se vieron involucrados dos motociclistas. Deja de luto a una familia salvadoreña. Esto ocurrió en la carretera al Boquerón. Tenemos los detalles. Salió en busca del sustento diario sin imaginar que nunca regresaría a casa. Juan Carlos Maldonado Nerio, de 25 años de edad, quedó tendido sobre la calle en el kilómetro 21 de la carretera al Boquerón, a raíz de un accidente de tránsito. Según versiones preliminares, los dos motociclistas chocaron de frente. Uno falleció en el lugar y el otro fue trasladado a un centro médico. Pues aproximadamente a las seis y media de la mañana, como dicen, yo pasando vivo, ¿verdad? Y un carro rebasó y venía un motociclista en su sentido, ¿verdad? Bueno, el carro lo sacó a ambos, pues fue que impactaron y me bajé de la moto a auxiliarlo, ¿verdad? A ver en qué podía ayudar. Todavía estaba con vida el muchacho, pero al parecer el impacto fue bastante fuerte. Policía de tránsito, gestores de tráfico, familiares y vecinos llegaron a presenciar la dura escena que deja a una familia salvadoreña de luto. ¿Suele pasar ese tipo de accidente de tránsito en esta calle? No, y seguido, ahí ponen a nosotros, las leones a nosotros, otro. Estaba el pica, ahí estaba la guinellera, estaba el pica parado ahí, cuando ni el motociclista, y no se fija y pega con esto de aquí en la esquina del pica a la cuneta. Los habitantes de la zona aseguran que las calles son peligrosas, no solo para conductores, sino también para peatones. Porque las condiciones de la calle nos reúnen para que se corra a excesiva velocidad, porque para mí es de alto riesgo esta carretera, que aún para el peatón, nosotros cuando caminamos así, digamosle a pie, nosotros tenemos que subirnos hacia la acera, porque, no hombre, si no andamos buzos, nos pasa llevando un vehículo. Tener más conciencia, porque usted sabe que la vida vale mucho. Respetar las señalizaciones de tránsito, conducir de manera responsable y no abusar de la velocidad, son acciones que podría evitarnos ser parte de estos accidentes viales. Con imágenes de Daniel Acevedo, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.